Bien, a todos una vez más, muy buenos días, buenos días, buenos días. Estamos revisando qué hornos se emplean en fundición. Queremos ver nosotros qué hornitos podemos emplear en fundición. Y vamos ahora a estudiar las características de los hornos de crisol, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Vamos un poquito más atrás, un poquito más atrás, más atrás en la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación, hay tres formas de clasificar, ¿no es cierto? Por el efecto que producen, por la energía que emplean y según la bóveda. Y si hablamos según la bóveda, ahí estaban los hornos de crisol. Al horno de crisol puede fabricarse o puede emplear combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Ya. Pero para entender mejor qué es un horno de crisol, ahora sí vamos a revisar las características de este tipo de hornitos, ¿no? Ok. Atentos, por favor, a todo lo que se refiere respecto a los hornos de crisol. De inicio, como ya lo mencionamos, hay dos tipos de hornos. El estacionario y el basculante. Ambos tenemos en la carrera. Al basculante hay que hacerle un tratamiento ya, no están utilizando, tenían que ser en tercer semestre, pero en tercer semestre no utilizan al basculante, deberían hacerlo, ¿no? Pero no lo están haciendo. Ok. De todas formas, tenemos acá el horno de crisol estacionario. ¿Por qué estacionario? Porque en este tipo de hornitos, lo que hacemos es retiramos el crisol. Ah, ¿por qué estacionario? El horno no se mueve, está quietito. Nosotros agarramos el crisol, viendo que el horno esté limpio, introducimos el crisol al interior del horno, ¿no es cierto? Ya. Cargamos el metal, termina la fusión, el cambio de estado, retiramos el crisol para hacer la colada, ¿no? El crisol para hacer la colada. Ah, ok, muy bien. Entonces, esos son hornos de crisol estacionarios. Dato importante. Aquí, el que va a sufrir el choque térmico es el crisol. O sea, aquí hemos llegado a 660 y la temperatura ambiente, según lo que nos dijo uno de sus compañeros, de 16 grados, que cambie la temperatura de golpe, ¿no es cierto?, de 600 a 16, va a provocar que el crisol tenga un shock térmico, ¿no es cierto? Pero estos hornitos se empleen y se emplean bastante. Lo importante es evitar ese shock térmico. El crisol reduce su tiempo de vida útil por ese problema, ¿no? ¿Qué es un crisol? Vamos a ver más adelante. En el caso del horno basculante, ah, el horno basculante, todo el horno se voltea, todo el horno va a basculear, todo el horno se voltea. Hay un sistema de movimiento para voltear todo el horno. Y el caldo, ingeniero, ah, el caldo se recibe acá, se recibe en una cucharita especial. Volteamos todo el caldo, le seguimos en la cucharita, y esta cucharita, que obviamente tenía que estar caliente, porque si está frío aquí va a solidificar el caldo. Esta cucharita, vamos y volteamos al moldecito, ¿no ven? Entonces, esa es la diferencia entre un horno de crisol estacionario y un horno de crisol basculante. ¿Ok? Primera gran diferencia. ¿Cuál va a cuidar mejor el crisol? ¿Quién me dice? Gaili, ¿cuál de los dos hornos va a evitar el shock térmico en el crisol? ¿El estacionario o el basculante? El basculante. Exacto, porque en el basculante, yo no voy a retirar, no voy a mover el crisol, el crisol está ahí adentro. No lo voy a retirar hasta que el crisol ya esté en sus últimas, no solamente voy a retirar el crisol para cambiar el crisol, en cambio en el estacionario, aquí tengo que retirar el crisol, hago la colada, después nuevamente voy a escorial y voy a volver a meter el crisolito a su posición. Primera gran diferencia. Ok, como ya sabemos que el horno de crisol puede ser estacionario o basculante, veremos las partes. Ah, qué ingeniero, quiero fabricar mi hornito, aquí está, ya sea un horno de crisol basculante o un horno de crisol estacionario, tienen partes que hay que tomar en cuenta, aquí vamos a leer de golpe todas las partecitas, vamos a incrementar esto, el tamaño, lo seguiremos hasta unos 24 más o menos, para que ustedes observen bien cuáles son las partecitas, ¿no? En principio, aquí observamos un horno basculante, bueno, vamos a ver el horno estacionario, porque ustedes, si van a fabricarse un hornito, el hornito tiene que ser estacionario, van a tener que sacar el crisol. Muy bien, ¿cuáles son las partecitas? En principio, estructura metálica, todo el horno tiene que estar revestido por un metal, les decía que la estructura metálica es un cilindro. ¿Por qué cilindro, ingeniero, y por qué no cuadrado? Bueno, si quieres, puede serlo cuadrado, no hay problema. Ah, pero hay que observar, ¿no es cierto? Hemos visto, cuando hemos estudiado los alimentadores, qué forma geométrica va a evitar que exista fuga de calor. Ah, y recordamos inmediatamente aquí, ¿no? Insertamos aquí las formitas, y tenemos acá, aquí tenemos una forma, le vamos a poner de color clarito esto, ahora sí, hay una formita. Insertamos otra forma, ¿no? Ahí están las dos formitas. Ok, en estas formas, lo explicamos, ¿no es cierto? Estas son las dos secciones, esta es la sección vista por arriba, ¿no? Cuadrada, circular. En la sección cuadrada, hemos dicho que por las esquinas, en las esquinas debe haber concentración de energía, entonces, la fuga de calor puede ser por las esquinas, ¿sí? Oye, qué complicado, ¿no? Por eso nos conviene que en un horno internamente, en la bóveda, hay esquinas. En cambio, acá, en la sección circular, no va a ver, se va a mantener, se mantiene. Ah, excelente, por ese mismo hecho, es que conviene que el horno tenga una sección circular. Excelente, muy bien. Puedo hacer cuadrado, y del cuadrado, ahí adentrito, con los ladrillos refractarios, darle una posición circular, así, y le voy a cambiar de color escrito, y un color le pongo un sonorito, así. ¿Puede ser así el horno? Sí, puede ser. Claro, aquí no hay ningún problema, ¿no? En este caso, en particular, observamos que el cuerpo del cuadrado es cuadrado, pero al interior del horno es circular, y eso está muy bien, ¿no? La sección circular. Entonces, igual no va a haber fuga de calor. Eso sí puede ser. Pero, generalmente, los hornos tienen sección circular como esta. Por eso dijimos que la estructura metálica es un cilindro medio metal. Ingeniero, ¿puede ser un turril? Sí, puede ser un turril, no hay problema, ¿no? Muy bien. Después de la estructura, ahí está la carcasa, ¿no? Que viene a ser todo lo que va a cubrir la cascarita, por decirlo así. En la estructura metálica, no solamente hablamos del turril, sino hablamos de todas las soldaduras que vamos a hacer para que el turril tenga mejor resistencia, ¿no? Vamos a ver más adelante. Para que se vea bien, esta sería la carcacita. Si hablamos de carcasa, la estructura metálica es todo esto. No solamente el cilindro, sino también todo esto que está soportando acá el cuerpo del horno, es estructura metálica, ¿no? Es estructura metálica, todo esto. Ok, ahí está el soporte, la base, etc. En el caso de los hornos estacionarios, ¿no? Aquí la estructura metálica es menos, más reducida. Esta vez serían las patitas para un poquito levantar el horno y demás. Y la carcacita que es, en este caso, el cilindrito o el turrilcito, ¿no? El cuerpo es defractario, que es toda la zona donde están los ladrillos defractarios, ¿no? Ya pueden ser ladrillos o una formación monolítica. Es el aislante térmico y que forma la bóveda. La forma, aquí está, ¿no? Ahí está. Todo va a tener la forma cuadrada, pero internamente circular para que no haya fuga. Exacto. Toda esta forma cuadrada con un círculo al centro, ¿no? Este espacio circular, sección circular al centro, viene a ser el cuerpo defractario. Hay un bloque de ladrillo que tenemos acá para que sirva para empujar el crisol. Porque el crisol no tiene que estar a la altura del ras, del horno. Tiene que estar elevadito. No tiene que estar pisando. Este bloque de ladrillo está levantando el crisol y va a evitar que el crisol tenga contacto directo con la llama. Si tiene contacto directo con la llama, el crisol podría hacerse un hueco, ¿no? Les he mostrado, creo, un crisol que estaba perforado, era justamente por la llama. Tenemos también, además, el crisol, propiamente dicho, que está ahí, el cuerpito. Tenemos la tapa, que es la cubierta, ¿no? La ventana, que es por donde vamos a observar cómo se está produciendo el proceso de fusión. Puede ser vertical, horizontal, depende del tipo de horno. El hogar, que es donde se produce la combustión. Aquí es donde va a producir la mezcla del combustible con el oxígeno. Ah, esto es para que el poder clorífico sea mucho mayor. Ok, entonces, ¿cuáles son los componentes o las partes de un horno? Estructura metálica, carcasa, cuerpos de fractalio, ¿no es cierto? El ladrillo base, también tenemos el ladrillo base, también tenemos el crisol, tenemos la tapa del horno y la ventana, que es por donde vamos a revisar qué le está pasando internamente el crisol y el hogar, ¿no? Esas son las partes de un hornito. Entonces, si yo quiero fabricar un horno, el horno tiene que contemplar todos estos diseños. Estructura metálica, carcasa, cuerpos de fractalio, el bloque base del ladrillo, el crisol, que es donde se va a fundir el metal, la tapa del horno, la ventana y el hogar, ¿no? Ok, muy bien, vamos a hacerlo, le decimos el tamaño. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Qué pregunta? Ingeniero. Primero las damas, después el varón. Escucho. Gracias. ¿El crisol de qué materiales, Inge? Ah, ahorita vamos a hablar de crisoles, pero para contestar tu pregunta, pueden ser crisoles metálicos, crisoles cerámicos, ambos pueden ser. ¿De qué depende? ¿De qué estoy fundiendo? Sí, incluso hay crisoles exclusivamente de arcilla, ¿no? Depende mucho de qué estoy fundiendo. ¿Cuál es la otra pregunta? Le toca a su compañero, el varón. A ver. Tengo una duda, ingeniero. La estructura metálica, ¿qué tanto de grosor tiene que ser? ¿Qué? La última partecita no se te escuchó bien. ¿Qué tanto de grosor tiene que ser? Ah, el grosor, el espesor. Bueno, también depende de qué tan grande va a ser el cuerpo de tu bóveda, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser la bóveda y qué tan grueso es el ladrillo de fractalio, el cuerpo de fractalio? Depende de eso, ¿sí? Si los hornos obviamente son de 500 kilos, una tonelada, más o menos, obviamente la estructura metálica tiene que ser bastante desistente. Yo he visto que hacen incluso deshieles de tren, ¿no? Si el horno es relativamente pequeño, entonces puede ser tal vez algunos perfiles metálicos simplemente, ¿no? Angulares y demás. Depende mucho de cuánto es la capacidad del horno, el peso. Y para esto existen cálculos, ¿no? Cálculos que también se pueden hacer. Algunos hacen hornos pequeñitos, estructura metálica bastante gruesa. Bueno, está muy bien, no hay problema, ¿no? Pero para no gastar mucho material, es mejor calcular. Y para eso hay que utilizar cálculos de esfuerzo. Para ver cuánto es la resistencia mecánica del metal, propiamente dicho. Otra pregunta, a ver. Inge, sobre el bloque de base, ¿dónde tiene que estar ubicado? En la base. Acá. A ver, esto lo vamos a ver donde estamos. Aquí ya voy a mostrar en la parte del crisol. A ver, modo de contestar tu pregunta. Observamos ya aquí. Estos son los crisolitos, ¿no? Estos son crisoles para laboratorio químico, ¿no? Hay que lavarlos y demás, está muy bien. Estos son crisoles cerámicos esmaltados. Y estos son los crisoles de grafito. Ah. Cuando hablamos de cuerpos refractarios, hay cuerpos refractarios ácidos, cuerpos refractarios básicos y cuerpos refractarios neopros. Ácidos básicos neopros. ¿Por qué es importante considerar si es ácido, básico o neutro? Cuando tenemos hornos balsa, se pueden producir un montón de escorias si la atmósfera es básica y el cuerpo es ácido. Entonces, por eso hay tres tipos de cuerpos refractarios. Generalmente, en los hornos de crisol, el cuerpo refractario es ácido, ladrillos, base, sílice. Y para no generar efectos contrarios, es decir, no generar mucha escoria, el crisol es un crisol de grafito. El grafito es neutro. Es decir, va a trabajar bien con atmósferas ácidas o básicas, ¿no? Entonces, este es el crisol de grafito. Estos son los que se emplean entre profundición. Pero decíamos también que pueden emplearse crisoles metálicos. Crisol metálico. No sé si ustedes han observado el crisol que tenemos ahí. Y les he mostrado a algunos, creo a algunos, no a todos. Pero sí existen crisoles metálicos. Crisoles de fieslo fundido. Aquí les voy a mostrar una imagen ya. Este es un crisol metálico. Este es de fieslo fundido. ¿No? Y si hablamos de otros crisolitos metálicos, muchos hacen sus crisoles de qué? Aquí tenemos otra imagen. De tubos. Ah, este es un tubito. Este es un tubo. Por si acaso, aunque más que crisol. No, este es un crisol. Sí, es de fieslo fundido. Se ve claramente. Es un tubo y al tubo en la base han fundido. Pero en la base han soldado. Es un tubo que le han puesto una base y ahí están fundiendo el aluminio. Este es un tubito relativamente grueso. Ahí se puede ver que es de metano. ¿Ve? Entonces, ¿de qué depende el ingeniero utilizar crisoles metálicos o crisoles cerámicos? Hipotéticamente sería mejor utilizar crisoles metálicos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, es la temperatura de fusión. El crisol metálico va a permitir fundir metales como el aluminio. Pero cuando ya lleguemos a bronces y fieslo fundido, puede que este crisol también se funda. Ah, porque ¿quién va a soportar más alta temperatura? Son los cerámicos. Por eso los crisoles de grafito son los más usados. Aquí puedo fundir acero y no va a pasar nada. Va a seguir conteniendo. ¿Cuánto me dura un crisolito? Ah, el crisol generalmente puede dar hasta cuatro o cinco coladas. En el mejor de los casos, ¿no? Cuatro o cinco coladas. Pero por eso es que hay que colocar o hay que cargar el crisol a tope, ¿no? No conviene cargar el crisol hasta la mitad. Esta parte del crisol vaso y conviene cargar a topecitas. Mucho mejor si cargamos a tope, que hacemos la colada del crisol, el volumen completo del crisol, ¿no? Conviene hacer eso. Si cargamos a la mitad del crisol, estamos exigiendo al crisol. Tenemos dos fases ahí y no es bueno hacer eso. El crisol, repito, cerámico, el de grafito, te va a durar ¿cuántas coladas? Unas cuatro o cinco coladitas te puede durar. Pero también sirve bastante. El crisol metálico te va a durar muchas más coladas, pero en un crisol metálico no voy a poder fundir acero. Porque si estoy fundiendo acero en un crisol metálico, el crisol se va a fundir. Si estoy fundiendo fierro fundido, el crisol se va a fundir. ¿No? Entonces, por eso el crisol metálico se utiliza exclusivamente para aluminio. ¿No? Para aluminio y algún tipo de bronce, tal vez, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos esto. Este crisol, ¿no? Esta crisolita, esta crisolita está acá. ¿Sí? Ah, y cuando decía, ¿qué es el ladrillo? Esto voy a ampliar. El ladrillo es este. El ladrillo base es este ladrillo. Esto que estamos viendo acá. El ladrillo base me está ayudando a que el crisol esté elevado. Tiene que estar elevado el crisol. Si no está elevado, ¿qué va a pasar, ingeniero? Miren esta partecita. Se ven bien esta partecita. Está ingresando y está chocando la base del crisol. Ojo. La llama del soplete que está ingresando acá, ¿no? Es bastante abrasiva. Va a perforar el crisol. Lo va a perforar. Para evitar que el crisol se perfore, lo que se hace es, se trata de cubrir esto y elevar lo más posible. Si va a tocar, que toque el, en este caso, aquí, ¿no? Vamos con esto. Ahí está. Si va a tocar, que toque el ladrillo, como estamos viendo acá. Que toque el ladrillito. Pero que no toque el crisol. Si toque el crisol, el crisol se va a perforar. El anterior semestre ha pasado, ¿no? No, 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 no nos hemos dado cuenta. Pese a las instrucciones que les he dado, no he revisado yo, he confiado a ciegas y eso no lo vuelvo a hacer. En el hornero. Está por encima del crisol del hogar, le dije. Que es un huequito, ¿no? Por donde va a entrar la llama. Sí. No estaba, pues. Entonces, se estábamos fundiando y esto, obviamente, se ha perforado. Se ha perforado. Entonces, esa es la función del ladrillo base. ¿Se entiende lo del ladrillo base? ¿El que hizo la pregunta? Sí, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Tiene que elevar. Ah, el ladrillo también tiene que tener una sección circular, ¿verdad? Para que, miren acá, vamos a ampliar otra vez. Para que el crisol también se deposite, se siente bien, tiene que ser una sección circular, ¿verdad? Bien, sí, tiene que dar lugar. No, si es cuadrado, va a tener rompeolas y eso no conviene. Ok, muy bien. Listo. ¿Qué más? Ya hemos visto el crisolito. Vamos viendo. El quemador. Ah. Para que el horno funcione, necesita combinar dos elementos claros. El oxígeno y el combustible. Esa combinación se produce en los quemadores. Este es un modelo de quemador. ¿Sí? Aquí va a ingresar por un costado, va a ingresar el aire del ventilador y por otro costadito va a ingresar el gas. Algunas veces la combinación se seca, ya. La combinación se seca, ¿no? Y este es el efecto. Entonces, hay que combinar el oxígeno con el gas. Dato importante. Para eso, aquí mismo voy a, vamos a ampliar esto, voy a ampliar yo. Ah, muy bien. Esta partecita voy a ampliar y voy a hacer un dibujito acá. El quemador, escuchenme bien, conviene que voy a introducir dos elementos claros. Voy a insertar aquí. Ah, una línea gruesa, ¿listo? Ahí está la línea y vamos a ponerla gruesita. Cambiamos el contorno, el grosor, ¿no? Ahí está, gruesito, gruesito. Muy bien. Vamos a suponer que esta va a ser la toma. Y aquí mismo, en un dos. Mucha atención a lo que voy a explicar en este momento, ¿sí? Este es uno de los know-how, clave, proceso para la fundición. Por aquí va a ingresar el aire. Olvídense de esta partecita. Esto lo vamos a cortar para que no cree confusiones, ¿ya? Ah, muy bien. Esto vamos a cortar. Listo. Por este lado va a ingresar el aire. Por este lado. Aquí está el ventilador, ¿no? El aire está ingresando por acá. Y por aquí va a ingresar el gas. Ah. El quemador, ¿de qué depende, ingeniero? Depende si el combustible es sólido, líquido o gaseoso. Voy a explicar el del gas. Porque es el que empleamos, ¿no? La disposición. Miren acá esta partecita. Esto voy a borrar. Esto me voy a borrar para que no nos distraigan. ¿Dónde tiene que estar? Tiene que estar en el centro. En el centro tiene que estar ahí el gas. Si esto está hacia abajo. O está a este lado. No va a haber una buena mezcla del aire. Porque por aquí entra el aire, ¿no es cierto? El aire tiene que de una u otra forma. Empujar al gas, pero de forma homogénea. Entonces va a ingresar aquí el aire. Y el gas que también va a ingresar por acá. Y va a salir por acá. ¿No? Va a haber una buena mezcla. Y para que la mezcla sea mejor. Incluso en la parte final de aquí del quemador. Suele estar aquí una especie de cejita. Para generar un torbellino. O sea, la idea sería que aquí genere un torbellino, ¿no? Existen diferentes formas de quemadores. Estamos aquí explicando una. Cuando estemos en la carrera voy a mostrar otros tipos de quemadores, ¿no? Pero esa es la idea. Por un lado va a ingresar el aire. Por el otro lado ingresar. ¿Sí? Se entiende esta partecita. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Está clarito? Sí. Ok. Esto entonces voy a reducir el tamañito. Muy bien. Y lo vamos a llevar a un costadito. Aquí lo ponemos, ¿ya? Muy bien. Ahí es para que se entienda cómo es el tema del gas. Esto en cuanto al quemador, el que va a ingresar. El ventilador. Ah, muy bien. Este es el ventilador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano, creo? Gaili, ¿alguna consulta? No, hija. Está bien. Listo. Ok. Muy bien. Gracias. Observen. Esto, a ver, vamos a llevarlo atrás. Ahora sí. Vamos a traer adelante el ventilador. Miren, este es el ventilador. Un negocio potencial es justamente la fabricación de ventiladores. Yo he visto que hacen esto por soldadura y tiene sus pros y sus contras porque no lo hacen bien, ¿no? Es una carcasa metálica y al interior de la carcasa existe un aspa, ¿no? Una aspa, una hélice. Más que hélice es un aspa, ¿no? La aspa que está empujando el aire. Existe una amplia variedad de diseños de ventiladores, pero para este caso en particular, ¿cuál tiene que ser el diseño del aspa? Es así. A ver, es así. Observen bien esta partecita, por favor. Y este es el aspa. Miren, esto tiene aquí estas curvitas y va a empujar el aire a este lado. Por un costado del ventilador, aquí está abierto el ventilador, este, esto, por este caso, hemos abierto el ventilador y se ve así, ¿no es cierto? Así se ve el ventilador abierto. Entonces, aquí hay un huequito, por este hueco va a ingresar el aire, ¿no es cierto? Aquí no se ve el hueco, ya, porque está de espaldas. Y el aire va a empujarse a este lado, ¿no? A este lado va a empujar el aire. Pero observen bien la forma. No está centrado. No está al centro, ingeniero. No, no está centrado. ¿Por qué? Porque resulta que el diseño corresponde a esto. ¿Qué es eso, ingeniero? Ah, tiene que ver mucho con formas geométricas que encontramos en la naturaleza. Esta es la forma de la concha de un caracol. Y resulta que en esta forma se produce una mejor distribución del aire. Por eso el diseño de ventiladores, las personas que se dedican a fabricar ventiladores, van a tener, en este caso, un campo bastante interesante y de acción. Bueno, si estuviese centrado, no va a tener esta distribución. Por eso no está centrado, está a un costadito. Tenemos que seguir esta forma. Este tiene un número. Obviamente el crecimiento de esto es bastante interesante en cuanto a números. Este es 2, aquí es 4, ¿no? Y se va a ir multiplicando por números de manera que va a facilitar la evacuación del aire. No está centrado. Tiene su porquete, son números que se encuentran en la naturaleza. Por eso aquí el ventilador citó, también tiene esa característica, ¿no? No está centrado, no es al centro. Aquí va a empujar mejor, en este lado, al lado, acá voy a volver a ver nuevamente. A este lado va a empujar mejor. Aquí no tiene que absorber aire, aquí sí. Por eso este diseño corresponde justamente al diseño de la concha de un caracol, ¿no? Y ya saben, el camador tiene que estar en el centrito. Estos son datos claves para diseño, por si acaso. O si alguno quiere fabricar su ventilador, esto hay que revisarlo muy bien, ¿no? Y podemos verlo también como un proyecto de grado, etcétera. ¿Qué más podemos ver si hablamos de hornos de crisol? Bueno, antes de... hay algunas preguntitas, creo. Inge, ¿el ventilador cumple la misma función que una compresora? Yo he visto que hornitos funcionan con compresora. Sí, pero la diferencia es que la compresora tiene que cargar aire y despachar aire, cargar aire y despachar aire, ¿no? Te puedes hacer un hornito así pequeñito, uno así pequeñito con una compresorita, sí puedes hacer. Pero si quieres un horno grande, de llama, la compresora ya no te va a servir. La cantidad de aire, el volumen de aire, el caudal de aire tiene que ser bastante apreciable, ¿no? Pues también el ventilador tiene que ser un poquito más grande, hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el diseño del ventilador también responde al diseño del horno. El horno, ¿el ventilador pequeño? El ventilador pequeño. El horno grande, el ventilador más grande, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero en unos pequeñitos, eso yo he observado, en vez del ventilador utiliza una compresorita y sirve. ¿Por qué? Porque el caudal de aire no necesita ser tan elevado, ¿ok? Eso sí es posible. Dudas, preguntas, consultas. Gracias.